Ya no creo en la que dicen que me aman Esas promesas se quedaron en la cama Cuando tú te sientes sola tú siempre me llamas Herida, sangra pero no sana Ya no creo en la que dicen que me aman Esas promesas se quedaron en la cama Cuando tú te sientes sola tú siempre me llamas Herida, sangra pero no sana Antes te miraba mami toda la semana Ahora grabo tema nuevo toda la semana Sueño llevarte a La Habana y darte una cubana La ventana tú me abrías en la madrugada Tú me odias pero no niegues que te gustaba Lento te lo hacía cuando el cuello te besaba Tu mirada a mí me cuenta lo que a ti te daña Tú buscas amor en donde ya no existe nada Tu corazón me extraña, me extraña Pero es tu mente la que a ti te engaña Quiero ver tus lágrimas como derrama Escápate conmigo mami hasta mañana Ya no creo en la que dicen que me aman Esas promesas se quedaron en la cama Cuando tú te sientes sola tú siempre me llamas Herida, sangra pero no sana Ya no creo en la que dicen que me aman Esas promesas se quedaron en la cama Cuando tú te sientes sola tú siempre me llamas Herida sangra pero no sana Y yo no sé qué fue que pasó Pero el final feliz nunca sucedió Como la historia de amor se terminó El tiempo la mató si se marchitó Un blunt se quema cuando pienso en los bellos momentos Pero se marchan con el humo que sale de adentro Te fuiste pero te llevaste también nuestros sueños Siempre vuelves a mí porque conozco tus secretos De la manera que te gusta cuando te lo meto Quisiera estar contigo, estar y devolver el tiempo Amor contigo yo no quiero pérdida de tiempo En serio lo lamento Si detengo en la que dicen que me aman Esas promesas se quedaron en la cama Cuando tú te sientes sola tú siempre me llamas La herida sangra pero no sana Ya no creo en las que dicen que me aman Esas promesas se quedaron en la cama Cuando tú te sientes sola tú siempre me llamas La herida sangra pero no sana Pero nunca sana Rich Boy No sé si no te sientes sola tú siempre me llamas la herida sigo sin cuerpo Pero nunca te sientes sola tú siempre me llamas C agreement que me llamo No te sientes sola tú siempre me llamas No te sientes sola tú siempre me llamas Porque te vas a comprar Gracias por ver el video.